Se mira relampaguear, el cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arriendar todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la madrugada comenzamos a laburar. Ay, 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 bendito sea el cielo, llorando te quiero, muchísimo más y más. Ay, 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 ay. un olorcito a jarro y hoy la lluvia me hará arruinar las primeras gotas fueron las de un fuente chaparrón las que al dar en mi sombrero y alegrar mi corazón bailará mi corazón bailará mi corazón que todos los mariachis de Jalisco que vengan a cantar nuestra canción cuando estés recordando mi cariño cuando sientas que te hago falta yo que no haya ni una copa de tequila ni nada que consuele tu dolor y así cuando reniegues de tu vida que todos los mariachis de Jalisco que vengan a cantar nuestra canción que si es de noche ay no haya estrellas que si este día no salga el sol que estés tú solo con tu pena que sienta frío tu corazón y luego que comiences a buscarme y quedes al amparo del dolor igual que cuando tú me abandonaste que todos los mariachis de Jalisco te vengan a cantar nuestra canción me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero igual que cuando tú me abandonaste que todos los mariachis de Jalisco te vengan a cantar nuestra canción de Jalisco de Jalisco Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Yo vengo a dedicar esta canción Al canto no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna es desvelar Y al sol de la que tarde vas a ir No lloro, jamás me acuerdo Ya no quiero durar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Son que ellos toquen de bailar Padre oye en adelante Y yo soy mano Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta ti te haré Perder No quiero ni volver A oír tu nombre No quiero ni saber Ni saber a dónde vas Así me lo dijiste Aquella noche Aquella negra noche De mi mal Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste Tan tranquila Caminar serenamente Bajo un cielo Más que azul Después ya ver Me aguanté Me aguanté Me aguanté Hasta donde pude Terminé llorando A mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Tu propio corazón Se iba a reír Vengo a cantarte Mi mujer Mi más bonita Canción Porque eres tú La mujer Mueña Mueña De mi corazón No me abandones Mi bien Porque eres tú Porque eres tú Mi querer Tuyo es mi corazón Oh sol De mi querer Tuyo es todo mi ser Mi amor Mi amor Te consagré Mi vida La embellece Una esperanza Soy Mi vida Tiene un cielo Que le diste tú Tuyo Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Eres mi amor Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón